¿Quién es? En busca de otro sistema solar Pero no hay nada, pero, pero no hay nada Una melodía me acompaña y me dice que vuelva Pero yo ya paso de toda esa mierda Seguiré adelante por mucho que pierda Cada vez lanzaré más lejos la puta piedra Tan lejos hasta el punto que ya no la vea Yo subo hacia las nubes como la marea Todo por mi jeba, no por esos fecas Tú dime de qué vas, no pidas que vuelva Haciéndolo de siempre, contándolo distante Contando los segundos para verte y abrazarte Sabiendo que lo bueno muchas veces llega tarde Separados por mil años, pero juntos para siempre Estoy volando en busca de otro sistema solar Pero no hay nada, pero no hay más Estoy volando en busca de otro sistema solar Pero no hay más, pero no hay nada Pero no hay más, no, pero no hay más En busca de otro sistema solar Pero no hay nada, pero no hay nada ¿Quieres ver lo más bonito que he grabado en mi vida? No hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada Pero no hay nada, pero no hay nada, pero no hay nada Como volas y estás cortándome las alas Desde que amor pasó a ser solo una palabra Cuando tu cuerpo era como una pistola Y vaya, si eran venenosas esas balas Ya cambié el edredón Qué pena no poder cambiar tu ausencia en mi habitación Cuando el invierno que enfriaba mi cabeza se hundió Alguien me dijo no te fíes ni de tu corazón Hoy pienso tienes razón Miedo a quemarme, miedo a congelarme Llenaba papeles y ahora solo escribo en carne Te fuiste de mi vida y te quedaste en mi mente Pero allí casi nunca ya me alegro de verte Me acusabas de vivir en partituras Pero qué es la madurez si no estrés y facturas Yo al menos escribo mis dudas, lamo mis heridas Yo no te quiero ver verde, yo te quiero ver desnuda No pusimos nuestros nombres en los árboles Ni fecha de comienzo en las paredes de los páteres No decías que eras bipolar en tu currículum Pero tenías como un tuit 140 caracteres Porque el que vive en el pasado ya no vive Lo deshace, lo decora a su gusto y no lo concibe Yo entonces convertía lo improbable en imposible Y a las llamas de tus manos les faltaba combustible Ahora estoy volando sobre el nido del cuco Soy más consciente de mis fallos Porque así es como yo me autoeduco Mientras mi orgullo no amanezca en tus nudillos Y tus labios hacen magia Jugaré hasta que descubra el truco Y perdí el norte solo para no ubicarte Mezclábamos el sexo con la sangre y nos gustaba Porque hay cierta violencia que no debe ser vallada Y la voz de la conciencia está más guapa callada Así que golpeame Golpeame Con tu distancia, con tu silencio Pero golpeame Si te vas a marchar, dímelo antes de entrar Y a ver si te dejo pasar Si te vas a marchar, dímelo antes de entrar Y a ver Ni tu recuerdo siempre nubeo Y si ahora te comprendo pues será por los subtítulos Si no suena el teléfono soy yo Que no marque tu número Pensando si tus ojos siguen números Más de cien veces me dijiste que me odiabas Y ahora no se lo quedaba por oírla Ciento una No sé que me hacías Pero sé que lo hacías Aunque fuéramos sol y luna Zaragoza y Osasuna Que tu cabeza siempre está de vacaciones Pero a esa playa solo la visitan tiburones Yo fui con mis barcos de papel Jugando a ser otro quizás Otro tal vez Otra serpiente montando de piel Porque el destino no se mete en sus asuntos Porque éramos presuntos culpables del instinto Porque nos alejamos sin haber estado juntos Porque nos parecemos cuando somos tan distintos Y ahora la coraza que me salva está rota Tan vulnerable que noto como explota Hay que estar loco para dejar que la rompa Otra Amor a quemar ropa 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 Me pregunto si todo te irá bien, si será continuo, final nuestro punto Me pregunto como una decisión que perjudica a dos individuos puede beneficiar al conjunto La rutina fue la tercera persona dentro de esta relación Con una dirección estancada, el problema no es si todo acaba El problema es que acabe cuando no hay que reprochar nada Ya no cuento lo que siento, ni te busco ni te encuentro Solo espero en la cura del tiempo, va lento, ya ni me concentro En descubrir que habrá fuera mientras duela lo de dentro Es olvidar, va a subsistir, encontrar mi leitmotiv Pongo que contar sin estar junto a ti, en fin Solo me puedo culpar por dejarme engañar por las historias con final feliz Vivo, abatido pero vivo, intentando olvidar para no sangrar mientras escribo Preferiría no quererte a no querer estar contigo Pues querer y no poder siempre fue el peor castigo Estoy haciendo un grano de arena de una montaña Pero veo que a la pena no se la engaña Siempre di más relevancia a la persona que me acompaña Que al camino que me guía hasta mis hazañas No espero que nadie me comprenda No necesito argumentos sino tiempo para que caiga la prenda Que fácil sería desde fuera aconsejarme con consejos que yo mismo no puedo autoaplicarme Es mejor cuando el rencor se olvida Así que solo doy gracias por todo lo que aportaste a mi vida Espero que lo que nos queden sean buenos recuerdos Para así poder sonreírnos y volvemos a vernos Ya no cuento lo que siento, ni te busco, ni te encuentro Solo espero en la cura del tiempo, va lento, ya ni me concentro En descubrir que habrá fuera mientras duela lo de dentro Es olvidar pa' subsistir, encontrar mi leitmotiv Poco que contar sin estar junto a ti En fin, solo me puedo culpar por dejarme engañar Por las historias con final feliz Ya no cuento lo que siento, ni te busco, ni te encuentro Solo espero en la cura del tiempo, va lento, ya ni me concentro En descubrir que habrá fuera mientras duela lo de dentro Es olvidar pa' subsistir, encontrar mi leitmotiv Poco que contar sin estar junto a ti En fin, solo me puedo culpar por dejarme engañar Por las historias con final feliz En fin, solo me puedo culpar por dejarme engañar Por las historias con final feliz Me gusta contar todo lo que he vivido Llámame real si es por eso o por lo que existo Me pongo a grabar lo que yo creo que he sido Con sinceridad aquí viene mi segundo suspiro Súperé tercero y aún no me lo creo Siendo este sincero no moví ni un dedo para hacerlo Ahora estoy en cuarto de la ESO y me esfuerzo Aunque sean pocos los frutos, intentaré lograrlo Me quedo corto si te hablo a lo largo de mi vida Quiero decir mil cosas y me quedo a la mitad Mi vida sigue en obras y a veces no veo salida Pero ya me tranquiliza y desahogo ese nudo con el rap En mis últimos temas me he forzado demasiado He pensado hasta en dejarlo, pero son rayadas que pasan por mi cabeza Como tardes incalculables con la 8.50 Música, colegas y cerveza Con el alcohol he hecho cosas que no quería y pensaba que eso Era una tontería, pero no Ella me perdonó y el que no se enteró mejor Para mí por mi autoestima Por fin nos hemos quitado el piso de encima Mamá, a ver esa cara Quiero ver una sonrisa Gracias a la familia por esfuerzo y por todo Y al Tiet y a la Yaya que ya no están entre nosotros Me ayudo con el José en cuarto La Titi me escucha cuando me rayo El Sergio desde Reus sacando fuerzas de flaqueza Ahora tengo la ilusión de ir a la autoscuela para ser más libre Pensando en lo que me espera Voy pa'lante en esta vida del futuro, no lo sé Me preguntan qué quiero hacer y no respondo El motivo es porque cada vez lo veo todo más borroso Solo pienso en todo y nada cambia en este mundo loco Un viaje que no sé si quiero hacer Haría a mi madre enloquecer Pero quiero envejecer contento siendo Algo más que un niño con arrepentimientos y el dolor interno No todo es tan tierno, estado mental invierno He pasado una época en la que pensaba que todo estaba mal En que yo lo iba a cambiar Pero me equivocaba y frenaba, miraba atrás Rectifiqué y cambié viviendo la vida real Sin conocerme no me entenderás Solo lo entiende quien estaba cerca ayudándome Sabe quién soy de verdad Porque las bocas hablan demasiado Y callan por lo suyo hablando de los demás La jodida verdad Esta es mi segunda parte Pensando en mí La segunda parte de mi vida Gracias a todos los que han estado ahí Simplemente son épocas Mantenerlo real Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Estoy empezando a sentir algo muy rico Lindo, bonito Mami como te lo explico Fumando ganja de mi pico a tu pico Y si viene tu viejo yo no me achico Y lo más bacán Es que yo soy todo un Don Juan Que los culos conmigo vienen y van Pero Estoy sintiendo algo sincero Verdadero Solo pienso en tu trasero Cuando todas se van Voy a ser explícito Tienes un cuerpo exquisito Yo sé que es por tu físico Y por tu lengua de latín Venga doctora y dame un analgésico Mami tú eres el dinero Yo soy el negocio ilícito Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Y ya lo ves No soy tu tipo tranquilo No me hable de gramo mami Háblame de un kilo Mami lo que sobra es trilo En mi cama eres la guerrera Que a su espada saca No eres cualquier muchacha Me gusta tu facha Me gusta cuando en la noche Tú me llamas borracha Y me dices Bajo pa' tu cacha Y te sientas encima Y todo te empacha ¿Dónde está la marcha? Quiero fumar contigo Que realidad será algo más que tu amigo Y ya Estadio de testigo De todas las cosas que amo Y solas te digo Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Tus sudores me amuleto Yo no te falto el respeto Pero cuando te lo meto Siento que me comprometo Amor te reto A caminar por el gueto Comándonos un bareto Adornarías todo en concreto Tú ya sabes cómo interpreto A la cima las apreso Y si fuéramos actores No saldremos del libreto Si corazón en una caja te empaqueto Te ves también en la ensería Compraría un camión completo Ay mujer Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Ay mujer No sabes cuánto yo Estoy pensándote No puedo dejar de extrañarte Como yo nadie lograra follarte Como yo nadie lograra follarte ¿De acuerdo? Ella me baila Mientras me pide dinero De eso no tengo Pero si quieres te entrego el cielo Le abrazo y le digo Cuéntame tus deseos Vamos cariño Yo quiero cumplirlos Te lo prometo Mi morena Cada noche te rezo Tus ojos alumbran La dulce agonía Que muere en mi pelo Un dulce latido Corazón partido Te tengo a mi lado Ya lo hemos subido Por mis siete locos Viviendo Locos Por mis siete locos Viviendo Locos Donde estas reinas Me has abandonado Sin tu caricia Ya no voy blindado Vivo en tu risa Muero en tu llanto Vivo cruz de gato Toma mi vida Te la regalo Chico bueno Antes fue malo Tu vida es fácil Yo enamorado No duró demasiado Sangro si llora Me llora si sangro Toma mi vida Te la regalo Dejo mi amor Siempre barato Va a morir poco Se fue mi pato Ella lo quiere Le gusta lo roto Ella lo quiere Le sabe a poco Mi corazón En modo piloto Escucho el suyo El mío no noto No lo noto Me duele el alma Por nosotros Por nosotros Le rezo a Dios Por nosotros Me dejo loco La veo en la calle Con otro C bueno Chico loco Le rezo a Dios Por nosotros Me vuelve loco La veo en la calle Con otro Me dejo loco Sálvanos virgencita Hazlo por nosotros Quieres seguir con esto Pero no lo pones fácil Si estamos juntos En esto negro No lo pones fácil Desde tu casa Hablando todo Te parece fácil 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 Todavía te pienso Cuando voy en el metro Cuando doy un concierto Cuando cuento los euros Nosotros dos en un benzo Maneja lento No me lo pongas más chungo No me lo pongas más Chungo La vida es un casino Niño, juégale vivo Un amor para mis niños Los que siguen conmigo Siento estar tan ocupado Y sacarte de quicio Siento estar tan ocupado Tan centrado en lo mío Quieres seguir con esto Pero no lo pones fácil No, no Si estamos juntos En esto negro No lo pones fácil Fácil Desde tu casa Hablando todo Te parece fácil 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 Todavía te pienso Cuando voy en el metro Cuando doy un concierto Cuando cuento los euros Nosotros dos en un benzo Ey, maneja lento No me lo pongas más chungo No me lo pongas más chungo Yeah Baby, I like a minute I like a minute Estaba aquí pensando en ti en bikini Aún eres mi musa, mi Miami Estoy enamorado Y love the city Yeah Y si mata Yo mato Y si muere Yo muero Oh Pero lo veo en sus ojos Ya no siente lo mismo No Quieres seguir con esto Pero no lo pones fácil Si estamos juntos en esta negra No lo pones fácil Oh, ma Desde tu casa hablando todo Te parece fácil Nada más Fácil Todavía te pienso Cuando voy en el metro Cuando doy un concierto Cuando cuento los euros Nosotros dos en un benzo Ey, maneja lento No me lo pongas más chungo No me lo pongas más Chungo Yeah Chungo No, no Chungo Yeah, yeah Oh, ma, ma, ma Yo, ma, ma, ma No, no, no He cogido el tiempo por el cuello Le he pegado una paliza y le exigí volver a ver No sé, eh, fugaces pero eternos Pasar por tu portal sin recordar lo que fuimos Estás brillando en otras camas privas Y no estás conmigo y pues claro, eso me inspira Estoy limpiando la sangre de cada página También los restos de amor que dejaste por mi audita No buscas explicación pero mi corazón palpita Eras como dinamita, bebe, besa, me odia No hazme ser el de antes, chica, por si lo olvidas Te recordaría quién eres Olor a dolor en el café Tuve las mejores pistas de su cama Pero se fue por lo que pudimos ser Te he guardado un poco de odio por si quieres volver, eh Intentes comprenderme, estás perdiendo el tiempo Ya lo sabía, chica, que no era para tanto Te dije quiéreme, pero me estás reventando 4am, hay un tío en mi cuarto llorando Si de verdad me quieres, sangra por los dos Que ya me he cansado de hacerlo yo Qué bonita tu locura, my love Te dije que serías eterna, mira esta canción Mira esta canción Estaba sin record Por tu portal Por tu portal Lo que fuimos Está brillando en otras camas Lo hace perdido eterno Y no estás conmigo Chico, Chico Chico, Chico Chico And your friends that used to hate me, I was way too deep to care And I know I love was nothing but it's hard now, hard now Cause that bottle on the counter pushed me way too far away I left your SMS on your own phone, think you brought my number on your cell I wish you would pick up, don't wanna go home, I don't know what's waiting for me there I might just stay out all night, tired of waking up to fighting in my bed And I can't sleep, it's been a long night, tired of facing all these demons in my head Get away, haven't spoken like seven days, haven't spoken like couple months Lately things have been fucking up, always there but he really nah Always there but she never was, find a girl and shit's looking up What the fuck am I running from, like yeah, I just been ducking the problems Everything bottle it up, just like the bodily finish, ironic the way that it was Take her the way to the world, I been losing my mind, can't be losing my girl Every glass pushing me further, getting so far away You told me that you love me, but you gone now, gone now And your friends that used to hate me, I was way too deep to care And I know I'll always love him, but it's hard now, hard now Cause that bottle on the counter pushed me way too far away I left your answer message on your home phone, think you blocked my number on your cell I wish you would pick up, don't wanna go home, I don't know what's waiting for me there I might just stay out all night, tired of waking up to fighting in my bed And I can't sleep, it's been a long night, tired of facing all these demons in my head Lord, dime que de hacer para echar atrás en el tiempo Te siento en mi contra, cerca ya la voy tan lejos Mi corazón llora a los segundos, pasa lentos, cuéntame como te palme Recordar cualquier recuerdo, mi cuerpo son letras, ni amor ni odio, te lo juro Mi alma está encachada en la en al otro lado del mundo Si existe un infierno, seguro que es mejor que esto Mire alrededor, solo que hace castigo y miedo Una roca clavada dentro del corazón, que se vacía de la paz y se llevó mi razón Desde hace tiempo me persigue y no se va a esta sesión Dime por qué será pa' pero se pudre de goz y dime que debo hacer Que por confundir confundió el sur y el norte, el oeste y este loco Ya no sabe ni siquiera qué, lo que ellos conocen como suerte Ven para decirme si hay algo más allá ayer Darga lo que fuera por no despertar del suel Yo en el que te encuentro y de nuevo te vuelvo a ver Pero me despierto sobre el boli y el papel Dime qué de hacer para echar atrás en el tiempo Me siento en mi contra, cerca y a la vez tan lejos Mi corazón llora a los segundos, pasa lento Cuéntame cómo te palme Recordar cualquier recuerdo, mi cuerpo son letras, ni amor ni odio, te lo juro Mi alma está encachada en la nada a otro lado del mundo Si existe un infierno seguro que es mejor que esto Mire alrededor solo que hace castigo y miedo Si el amor fuese ciego solo nos enamoraríamos de la oscuridad Llamamos cariño a la misma persona de apellido necesidad Las cosas a golpe se rompen, otras encajan pa' siempre Soy esa clase de torpes que ni lo quiero intentar Me hicieron acordar el mundo pero el mundo ya no se acuerda de mí Mejor estar hecho a trazos de tinta borrada que atrezas por ti No quiero que me levantes, la mano pa' sofrecerme Que solo sea pa' saltar conmigo al desastre para ser feliz Voy aceptando que el problema es mío después de culpar Y soy aquel que no puede tenerte porque no creo en la eternidad Y hoy se dice te quiero esperando un te quiero y eso es demostrar Si quieres saber quién salvará tu vida Mírate al espejo y por fin lo sabrás Vivo la vida más condicionado que de verdad en condiciones Llamo normal a lo que todos hacen sabiendo que son mil errores Me pongo límites sin conocerme, sin saber a qué llegar a mi mente Somos humanos que ante los problemas a veces luchan como dioses Gracias por hacer de mí mil pedazos así puedo verme mejor Porque nadie sabe que somos por dentro hasta que duelen en el exterior Ha dado la cara más veces la moneda al aire que por algo yo Me gustas más rota que cuando te arreglas así no me mientes mi amor Acabe yo mismo susurrando al diablo que estaba en mi hombro y se va Si solo mejor que me han acompañado y él me acompaña a soledad No sé que sigue más vacía la botella o yo no quiero ni mirar Quizás se le quiera en la jaula que vive se puede llamar libertad Tengo más miedo por estar a solas conmigo que contigo y sé Que al menos hoy tengo el control de desorden que yo solamente creé Si soy un vana perdida será porque soy un suicida Y la vida me otorga la misma pistola de la que salí pa' volver a matarme otra vez